Soy puro pindoleo, nicaragüense, por gracia de Dios. Soy puro pindoleo, nicaragüense, por gracia de Dios. Soy puro pindoleo, nicaragüense, por gracia de Dios. Con hambre, fíjate que yo también dejo un poquito, pero ya nos van a patrocinar, que alegre. Ya vamos a ir a mandar a comprar una pizza. Entonces, qué onda. Y ahí, contame, contame, contame cómo inició esto de la música. Ah, la hora. Contame, y ahí, me imagino que desde chiquito comenzaste a tocar la guitarra. A mí esta vaina, pues no soy dado mucho a esta onda, pero me acuerdo, para hacerte lo más sincero posible, esta vaina nació dentro de una iglesia. Y recuerdo que tenía como unos ocho años, o diez años. Entre ocho y diez ahí pasó el gusto, ¿entendés? Era una iglesia cristiana, evangélica. Exacto, era una iglesia evangélica. Entonces, yo empecé a interesarme más en los instrumentos, más en la batería, porque me acuerdo que el batero que había en ese momento era bastante bueno. Ese fue tu primer instrumento de la batería. El primer instrumento, acercándome yo a la música, fue la batería. Lo consiguiente fue que descubrí otro ritmo. Yo también otra vaina, que los ritmos que más escuchaba eran rancheras. ¿Por qué? Porque mi abuelo, o mi papá, mi papá era mariachi. Entonces, digamos que eso fue lo primero que conocí. Cuando yo ya... Pero tocaste rancheras, no con la batería, porque sabés que el mariachi no... Ese era el punto. Yo escuchaba a mi papá y él tocaba una vihuela. Una vihuela de cinco cuerdas. Después de eso, entonces... ¿Después de la vihuela? Después de la vihuela que me enseñó mi papá, entonces mire la guitarra ya un poquito más fuerte, extendida ya con todos los 22 trastos eléctricas, 18 las acústicas. Entonces, pues, dije, ok, aprendí más por ahí. Me llamó bastante la atención los requintos. Ya escuchaba yo otro tipo de música, como los Pancho siempre con ese flow viejo, pues. Entonces, comenzaste a escuchar música de trillo. Entonces, sí, pero después de eso tampoco me sirvía. O sea, sirvía. Quiero que tengamos en mente todavía lo de la iglesia. Yo lo hacía, plan, en que yo quería participar. O sea, como gusto propio, no. Ahí me enfoco más al piano. Había en la iglesia, había más pianistas. Y yo, bueno, podía cubrir un poco más. Yo me fijaba bastante en el piano, miraba también los errores que tenía. Me fijaba en todo. Y de los mil tutoriales que pasé, después de que recuerdo que había ya, este, mi mamá me había facilitado el primer piano. Perdón, fue mi papá. Mi papá me había facilitado el primer piano. Entonces, ahí ya pasé día y noche. Y ya tenía la guitarra. Después, mi papá me dio también otra guitarra. Ya con todos los trastos. Y de ahí, pues, era día y noche esa vaina. Ya, con el piano. Con la guitarra y el piano. Entonces, de ahí pasó. Y ya. ¿Y cuál fue la primer canción que tocaste? Bueno, me gustaba una muchachita. Entonces, digamos. De la iglesia. Exacto. Entonces, digamos que no había muchas canciones como para la parte de la iglesia sin que me miraran mal, pues. Entonces, le cantaste una canción. No me digas que fue tu poeta. No me digas. No quiero generalizar a toda una generación, ¿verdad? Que yo sé que esa canción la dedicaron. Sí, hermano, somos básicos. Ni modo. Pero no. No me robaste el corazón. Pues ya, le escapo igual. Entonces, vos sabés que siempre hay alguien que es el que te inspira a dedicarte a la música. Para vos, ¿hubo alguien? ¿Una persona que te inspiró? Es que ese fue mi viejo, siempre. Es bueno. Tenía una voz bastante potente. ¿Y has estado en alguna banda? He estado en muchas, pero me caen mal. Dicho sea de paso. ¿Las mencionamos o no las mencionamos? Me caen mal. Las que sí puedo mencionar. ¿Que te caen mal? No. Ah, no. Las que me caen mal no. Porque he estado en muchas. Mencioná las que te caen bien. Las que me caen bien. Bueno, había un trío de jazz que fue uno de los fuertes. Bueno, teníamos un trío de jazz que estaba a cargo de un compa. Verdad, que después nos siguió por temas de que, pues, me corrieron. ¿Quiénes eran? Bueno, me acuerdo de ese trío. Se llamaba Borracado. No puedo obviar la historia. Se llamaba Borracado. Pero, este. Él quedó de solista después. Sí. ¿Verdad? Sí, yo lo conozco. Entonces, pues, Nelson. Verdad, nunca tuve yo bronca con Nelson. El que me corrió fue su papá. Ya. Y el truco cayó. Ya. Era tal cual. Se había hecho un concepto. Un saludito. Sí, yo. Pues, no sé si nunca lo has escuchado en mi boca, pues. Pero, técnicamente, sí. O sea, me sacas tu papá. Y yo dije, pues, bueno, pues, está bien, pero no me pasa nada. Ahí te ves. Entonces, después. Tuviste en base. Exacto. Después del trío de jazz, simplemente solía como acompañante. O sea, acompañante era que si vos eras la mera yuca de la sopa, vos eras Daddy Anki. Vení, tocaba la guitarra. Exacto. Como siempre he sido el ghost. Ya sabes, siempre he estado atrás. No me cuadra. Nunca me gustó la primera fila. Ya ahora estás de solista. Es que estuve. Mira, sí lo estoy porque, pues, en fin, dale pues. Vamos a hacer un par de presentaciones y, pues, la aceptación siempre ha sido muy buena. Pero desde un inicio nunca fue mi interés. O sea, recuerdo también que hasta con May la box anduve. Sí. Y jamás. Sí, lamentablemente. No, mentira. Mentira. Son brothers. Andy, Leiken, Jamir. No, estamos hablando bien. Estamos hablando bien. Frank, Travesar, y no te enojes conmigo. No se enojes, no se enojes. Sí, le queríamos hacer competencia a Patito Ferro. No se enojes. Bueno, entonces hasta con ellos anduve. Entonces, toda vaina. Y empecé a tocar. Empecé a tocar ya de manera seria. Porque, pues, yo sé que todos los músicos tienen su segundo trabajo. ¿Comenzaste a tocar de manera seria después de tocar con May la box? Bueno, es... Sí. Clase barra. A ver si nos sigamos. Clase tiradera sin beat. Sigamos. Sí. Bueno, es que, bueno, era un par de presentaciones con Leiken y Andy. y también se sumaba el robótico No, ya, ya, comencé a meter ya Bueno, entonces comencé a tocar la serie Sí, pues antes que sí pero o sea, así es Ajá, entonces... Y empecé a dar más recitales de música instrumental estaba en hoteles y bailando ¿Podrías mencionarnos a artistas con los que compartiste? Pues, este... Ah, la grande, es que hay un montón, no sé si existen ahorita, ya me entendés Ok, ok, es lo que me cae no Conocí a un montón a ver, de quien siempre estuve enamorado, ¿verdad? Secha Wow también, me acuerdo que una vez intenté hacer una vaina ahí y me cayó Esa es una historia lindísima, Secha te quiero mucho, yo sé que no vas a ver esto Secha, o Secha, no sé cómo se dice, disculpame La Colochito hermosa Ok, Secha, un saludito, saludito Saludito, Secha, entonces Después cuando pasaste a dedicarte a grabar Me acuerdo que también este cuando existía Manifesto Urbano Sí, ese, ese Existía Manifesto Urbano Recuerdo también haber tocado con Eduardo Araica Estuve también en una banda de cumbia Me acuerdo Que se llamaba Fuerza Que estaba conmigo incluso Oscar que ahora anda con con Costa Azul Oscar se había cantado conmigo primero hace con el Grupo Fuerza que en México también ¿Y cuándo fue que te comencé a interesar a meterte a la producción ya musical? Cuando vi que había había muchos productores de audio verdad, porque si yo yo era bastante músico sesionista entonces también tenía un pequeño home studio donde trabajaba pero eran billetes de voz era voice off y que no sé qué y toda esa vaina que ahí empezó a ganar plata ya cuando yo me salí de andar tocando en los bares y en los festivales y toda esa vaina El punto es que yo me intereso en esta vaina cuando veo yo a un grupo que me gustaba que ahora me cae mal pero era muy bueno No lo vas a mencionar No, no lo voy a mencionar pero digamos que de ahí me interesó muchas gracias muchachos era muy bueno y lamentablemente el productor visual o sea, no me daba o sea, yo miraba un par de loquitos cantando ya me entendí ¿No te gustaba la producción? Para nada entonces yo me empecé a interesar por ahí y a querer decir mira pana, te puedo ayudar o sea, me entendí y miré la foto también me gustó la foto me compré mi primer cámara que fue la Canon T6 la Canon T5 recuerdo y de ahí empezó empecé a probar una cosa con la otra y de ahí vino pues todo el resto de empezar a producir videos y esta vaina y todo esto Bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias por habernos abierto tu casa y me gustaría que dieras tu número de contacto tu... tu social y ahí para que la gente te siga y pues el que quiera grabar su música el que quiera grabar su canción te busque claro que sí pues que les digo pues o sea mira aquí tienen aquí acá aquí tienen casi ya 12 años de experiencia obviamente yo he sido el Ghost Producer de un montón de jerky hasta la gente que no se me viene a la mente ya desde hace 12 años no recuerdo como te pueden buscar las redes sociales pues este... ahí igual Dragon Max DRAGO Dragon Max y he hecho todo que es mi número que así síganme en Instagram pues en Facebook llámen de que es mi número ahí como que para que me estés diciendo que no te echaste el te acabo de ver en el canal no fregués jajaja así que pues muchísimas gracias por habernos abierto tu casa y bueno te deseamos mucho éxito y con esto terminamos por acá y regresamos a Estudios con más de Primera Hora